el boleto si bien en fin de semana y quien hace un day trip lo que les recomiendo es comprar este boleto que es el de weekend que les incluye la vuelta y es mientras sea a partir del viernes a las 7 al domingo en la noche es válido este boleto entonces puede regresar en cualquier día del fin de semana y buenos días a todos el día de hoy nos encontramos todavía en nuestra aventura en bélgica y vamos a hacer un day trip a gante porque mucha gente me ha dicho que no nos puede hacer falta y también todos mis amigos que son de acá que me han dicho que tenemos que ir entonces vamos a ir solamente el día de hoy a ganta entonces si no tienen tiempo y quieren viajar y verla digamos que pueden hacerlo en un día hay boletos de ida y de regreso entonces es súper conveniente les voy a estar enseñando lo que uno puede hacer en un solo día en gante ahora si nos hemos ido entrando poco a poco en el centro y estamos en esta plaza que la verdad no tengo la mayoría de cómo se pronuncia es que les voy a dejar aquí el nombre y en esta plaza es muy peculiar porque llevan poniendo el mercado desde el año 1199 entonces aquí siempre el mercado como ahorita venimos muy temprano pero si se están poniendo los puestos pero se ve que va a estar increíble había puestos de café de té comimos delicioso y ahora vamos a seguir caminando para ir al centro porque tenemos contadas las horas básicamente muy bien por el momento y lo poco que he visto se parece mucho a brujas brujas me gustó mucho entonces me está gustando mucho pero se parecen mucho brujas entonces no sé ya les diré a ver si oye si no tienes tiempo nada más ve a una ya les iré diciendo a ver si sí hasta el momento mi impresión es la misma que la de brujas brutalmente hermosa lleno de canales súper a gusto para caminar para pasar el día la comida buenísima entonces van buenos puntos bueno y encontrar la diferencia más grande que tiene con brujas tiene un castillo en el centro este castillo es medieval del siglo 10 y lo puedes visitar la entrada cuesta dos euros y se incluye un audio guía entonces vamos a entrar les voy a dar un pequeño recorrido de las instalaciones i i i la verdad de audio guía está buenísima porque está hecho por un comediante entonces como que le agregue como saborcito a las cosas y te lo usas así como teléfono muy bien este castillo fue hecho por el conde felipe y como pueden ver todos de piedra construido súper bonito porque cuando construyes con piedra era como estatus era las casas normalmente eran de manera entonces cuando él construyó aquí era como estatus y se puso el nombre de piedra condal porque está hecho de piedra y porque es de un conde y bueno resulta que era una persona muy peculiar que no le importaba lo que la gente opinara y que si le calles mal que se mataba y así entonces un poco chistoso el señor pero bueno vamos a conocer su casa más a fondo ven en sus ventanas de ahí lanzaban aceite de ardiente para que la gente no pasaba y no logran entrar allá y muy interesante porque resulta que aquí se inventó la primera chimenea como tal o sea en la casa tenían fogoncitos pero aquí hicieron el ducto para el tema del aire y del humo y que el cuarto no se llena de humo y aquí vamos a encontrar la primera chimenea de todo gante la primera chimenea con el sistema como lo conocemos ahora que la primera chimenea con el sistema como lo conocemos ahora la primera chimenea con el agua y y Amén. 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 Entonces aquí la gente hace el baño, aquí hace pupusita y caía directamente al río. ¿Ven? Caía para allá y caía el agua. La vas a escuchar hacer ¡plup! Y todo el mundo podía ver cómo tu caca flotaba. Qué frío, qué frío hacer del baño en un baño así. Una vez me tocó enfilar de hacer en un baño en mitad del bosque, pero haz de cuenta que la base donde te sientes es como de piedra caliza, entonces no es fría, entonces cuando te sientas no te da tanto frío, pero estaba literal el bosque y la casita. Si tengo una foto les voy a poner aquí la foto, súper simpático. Y aquí es algo muy conocido este castillo por eso, porque antes normalmente las letrinas estaban adentro y aquí ya se decidió ponerlas fuera por el tema del olor y el tema de la higiene. Bueno, la cruz que vemos aquí quiere decir que Felipe estuvo en Tierra Santa y dicen que, bueno, al principio él no había querido ir a Tierra Santa y que se cree que es porque, bueno, para ir a Tierra Santa es muy costoso, tienes que levantar muchos impuestos, hacer muchas cosas y cobrarle mucho a la gente. Pero el papá empezó a decirles a la gente que quien fuera él se le iban a perdonar los pecados y iban a ir directito al cielo. Entonces se cree que esto fue lo cual Felipe fue. Y lamentablemente él fallece allá y sin haber procurado ningún niño, entonces fue como el fin, pues. Y pues bueno, aquí acaba la vida del conde, aquí acaba el recorrido y vamos a seguir viendo la ciudad. Es una delicacia. Se vengan, se vean caldo, pero son muy suaves porque el marmalade todavía está dentro. Desde 1835 lo hacemos aquí en Ghent, solo en Ghent. Es un símbolo típico de Ghent. Es un símbolo típico de Ghent. Es un símbolo típico de Ghent. ¿Cuál es la diferencia entre los colores? Las cerrellas, los originales con los tres frutas y la violencia, la apple y la lemon. Y la nariz. Se llaman las narices de Ghent. Y son fruta y los meten al horno. Las narices de Ghent. No, este es el color principal, por eso agarreste. Este es el original. Lo llevan haciendo toda la vida aquí. ¿Sabe? Mmm. ¿A frutos rojos o qué? No, tiene como... El relleno es como... Sí, sí. El relleno es como... Pero alrededor es duro. A ver, chiquillo. A chiquillo de mora. Tu amarillo no está agarrado. Limón. Luego... A ver, chiquillo de rojo. Mmm. Mmm. Está buenísimo este. ¿Verdad Pese? El limón está muy bueno. Está bueno. Está muy bueno también. Pero el último color. Usted dijo que era de cherry. Cereza. ¡Ah! Para verlo. Esto está aquí que te es. Una comba. Para verlo. ¡Oh! Este sabe a medicina. ¡Ay! ¿Qué haces? A la de esto de tos que te tomas de cereza. A broxol de cereza. Y que tú nos das de chiquito. Este sabe. Al que María le choca y le vomita. Vamos a ir al último. Mmm. Manzana. Ya lo probé. Manzana y limón es el que más me gustó. Este dulce ya lo habíamos visto antes, pero al parecer el de acá. Limón. El morado. El morado me gusta mucho. ¿Más el limón? No, el limón fue el primero. Luego el morado. El morado. Luego el de manzana. Y al último el de cereza porque sabe a medicina. Yo no te amo. Lo heo. Concaproco. Ver le bloco. H vez lo relojeme de Bueno. Where ¿se da validad? Y a las clavinhas entre otros. Y nos encontramos en la Catedral de Gantt La verdad me vale mil la pena Creo que también tiene un museo Pero no estoy muy segura Creo que sí porque ahí estoy viendo que no puedes pasar de todos lados Pero la parte de la Catedral en sí está brutalmente hermosa Todas las bóvedas, los vitrales No, es una cosa gigantesca, hermosa Y se supone que aquí está como el baptisterio donde bautizaron a Carlos I Carlos V de España, Carlos I de acá Sí, ya bien, se ven aquí ya no puedes pasar Pero vean lo hermoso que está ahí atrás Y les voy a poner los precios para que vean más o menos cuánto cuesta Ahora el pan va a cambiar un poco Porque nos vamos a ir a Puebla Vamos, como les había dicho el tema del boleto Vamos a tomar ese boleto y nos vamos a ir a visitar otros pueblos Que no son tan turísticos Luego les digo los nombres, se los voy a poner por aquí Y vamos a pasar y verlos para luego ya estar de regreso en Amberes Porque mañana nos vamos a la estación Entonces vamos a la estación Bienvenidos a Locren Hay dos pueblos entre Amberes y Gant Locren y San Nicolás Algo así Nos vamos a parar en los dos Vamos a caminar un rato Aquí vamos a comer Y vamos a ver qué tal La verdad no tengo la menor idea que hay aquí Pero está bastante interesante la aventura Pues me va gustando bastante Y eso que me acabo de bajar del tren Todas las banderas que estén aquí El mercado que está acá Bastante bien Se ve que es chiquito Con canal igual que los otros Muy bonito Y pues vamos a entrar ahorita al mercado que está aquí en la plaza Con este frío los noodles estuvieron buenísimos Y ahorita vamos a caminar un ratito La verdad no se ve que haya mucho Se ve que está bastante chiquito el pueblo Pero está súper bonito Y bastante tranquilo Y entonces si quieres precios más normales de comida Y de cosas así como me compré este anillo Súper recomendable A fin y a cabo con el boleto Puedes bajar y subir y visitar otros lugares No pues 10 de 10 este parque Sinceramente es gratis Tiene animales Hay restaurantes para que te eches una cerveza Para que comas Etcétera Súper bien Y pues con este paseo en el parque Que les voy a dar Me despido de ustedes No olviden seguirme en Instagram Para que vayan viendo donde estoy Dale un like Suscribirse Y encender la campanita Para recibir todas las notificaciones Y nos seguimos viendo Pero este ya sería Creo que el último video Acá en Bélgica Así es que Nos vemos en la siguiente parada Bye Bye